Hola mis amigos, ¿cómo están? Tenemos, teníamos ratito que no salimos, ¿verdad? Pero tuvimos inconvenientes. En esta oportunidad quiero enseñarles una receta, de pronto ustedes la saben, pero tiene una variedad. Unos huevos rancheros con espinaca. Entonces, pura verdura y vamos a proceder enseguida para prepararla. ¿Cuáles son los ingredientes? Aquí están los ingredientes, tenemos ají, pimentón rojo, tomate. ¿Cuánto da cantidad de ají? Bueno, aquí tenemos medio ají, pimentón grande. Tenemos aquí media litra de tomate. El tomate está picado, rallado. Pichadito, picado. Y el ají sí está rallado. Está rallado. Tenemos un ajo grande. Tenemos cebolla puerro, cebolla roja. ¿Qué cantidad de cebolla puerro? Cebolla puerro, un pedacito, como 100 gramos. Una cebolla grande, roja. En cuadrito. En cuadrito. Y tenemos aquí espinaca y encima le rocié un poquito de albahaca. ¿Cuánto de espinaca? Aquí hay más o menos como 150 gramos. Ya, bien picadito. Entonces, vamos a proceder enseguida a hacerlo. Y allá tienen los huevos. ¿Cuántos huevos? Aquí están, voy a hacer tres. La persona puede hacer tres, cuatro, lo que quiera, ¿verdad? Pero sería más cantidad de salsa. Primero vamos a echar aquí el ajo. Tenemos unas dos cucharaditas de aceite. Aceite vegetal. Entonces aquí procedemos enseguida a subirlo. Se tiene que sofrir el ajo. Estar pendiente para que no se queme el ajo. No se queme, ¿cierto? Este plato sirve para acompañar cualquier comida, ¿no? Cualquier comida, ¿verdad? Es rápido de hacer. Rápido. Delicioso. No requiere mucho tiempo ni tampoco los ingredientes son. Para conseguirlo es muy fácil de conseguir. Muy fácil. Están a la mano. Entonces, ahora después que empece esto como a cocinarse un poquitico, le vamos a echar la cebolla en su debido orden. La cebolla y la espinaca de primero. ¿De primero la espinaca? De primero porque queremos que la espinaca tome el sabor del ajo. Hay que estar pendiente del ajo, que el ajo se puede quemar y puede amargar. Ya, pero ya está sirvido. Vamos a echar la espinaca. Vamos a echarle la espinaca. Vamos a echarle otra cosa. Vamos a echarle por parte que es el al medium. y va colocando los ingredientes, me imagino que debe hacerse la cocción de la cebolla, la espinaca, le agrega sal al gusto, eso va a ayudar a deshidratar, cierto? huele rico y ese sonido tan característico y muy atractivo el sonido, les indica que ya está todo en el fuego, ahí va el tomate picado en cuadritos y el pimentón rojo rallado por la parte más gruesa, sale en hilos, huele delicioso, el tomio le da buen sabor, va a agregarle algo más mamá piña? si le vamos a agregar un poquito de púrcuma rallada, una raíz y un poquito de pimienta, ya? esto le da buen color, buen sabor? si ya se está deshidratando, eso se deja así o se va a licuar? no, no, se deja así tal cual, ya? eso se va a ir, se va deshidratando poco a poco, suelta los jugos, para que suelte bien el jugo entonces se puede agregar los huevos, ya los huevos se van a agregar ahí, los huevos se agregan a esa cocción? si, vamos a esperar un momentito, como cuantos minutos? como unos tres minutos, ya está la cocción, vamos a agregarles media taza de agua, ya? ayudarle a que tenga un poco más de líquido, si porque es que se le agregan para que se puedan cocinar huevos, ahora esa una pregunta, esa media taza de agua, podría ser media taza de caldo de verdura también? si, podría ser? si, pero como aquí tenemos todas las verduras, tenemos un olor delicioso, ya? entonces ahora vamos aquí a agregar los huevos, bueno esta es la parte que nos interesa, a ver como es que va a quedar finalmente el plato, los huevos rancheros, se echa uno por uno, en una parte B, ajá, no hay necesidad de hacerle ningún huequito a la salsa, el solito va buscando su acomodo, cierto? claro, entonces aquí así hacemos, ah bueno, se abre un poquito ahí para que sea más fácil, ok, vea usted, muy bueno este procedimiento, entonces se va cuajando, hay que ponerle la tapa? claro, para que se cuaje, y encima del huevo le echa un poco de sal, ya? claro, entonces los huevos van a tener el aroma de la salsa, correcto, los jugos de la salsa, y eso va a servirle mucho al momento de degustarlo, le colocó, se acompaña con una ensalada, fresca, y ahí está el huevo al ladito, en medio de la salsa, no tiene que quedar tan cuajado, verdad? eso depende del gusto de la persona, entonces tenemos aquí una ensalada fresca con pepino, zanahoria fresca, y estas verduras que están cocidas, entonces, hay que degustarla, pero, esperamos, que mi esposo es el que la va a degustar, oh, o sea que papamá es el privilegiado, de todos modos ustedes también lo harán, y seguramente que les ha de quedar delicioso, los esperamos entonces para una nueva receta con mamavilla, ¡Gracias! ¡Gracias!